Y luego del estado de gravedad que llevó a Anaí a un hospital de emergencia en Brasil, Dulce María y Maite Perroni hablan de todo lo que les espera en el cierre de su gira del reencuentro. La que sintió muy feo es Anaí porque estuvo muy enferma en su gira por Brasil. De hecho, tuvo que cancelar algunas de sus presentaciones porque fue hospitalizada. El dolor era tan terrible que uno de los shows no pudo ni siquiera terminarlos y fue sacada en ambulancia trasladada a un hospital donde no soportaba los dolores, se quejaba en todo momento. Resultó que tenía una infección en los riñones, pero de momento no se sabía qué es lo que estaba pasando, no tenían un tratamiento con que atenderla y el sufrimiento escaló a mayor. Entonces no pudo dar algunas de las presentaciones y se quedó en el hospital algunos días. Afortunadamente ya se ha recuperado un poco y está algo mejor. De hecho, Anaí dijo ya también en sus redes sociales que se sentía más tranquila y ya de regreso en México. Bueno, y la verdad que yo lo que sí agradezco, pues como una fan, ¿verdad? Es que se viera ella tan conmocionada porque realmente estaba en el escenario cuando dieron la noticia de ya no puedo continuar y como dices, realmente debe haber estado bastante enferma para decir me tengo que retirar. Definitivo. Aparte, recordemos que las chicas también estuvieron sufriendo algunas situaciones, en particular Dulce María, que también estuvo enferma durante esta gira en Brasil, pero su regreso a México nos dice cómo sigue. No estoy todavía bien del todo, pero la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era un momento muy importante para nosotros el poder darlo y los días que estuve mal no había manera de cancelar. ¿Qué es lo que tienes? Nada, no, o sea, me dio una infección, primero me dio como un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día. De hecho, todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos, aunque sea dos días, poder descansar. Oye, Anaí, ya se dio súper malita, ¿cómo pudiste apoyarla? Eh, pues fue muy duro porque fue como que algo de la nada, o sea, como que era un dolor muy, muy fuerte y gracias a Dios ya lo que no sabían era que tenía, entonces no le podían dar medicamento y cuando ya supieron que tenía, afortunadamente ya le dieron medicamentos y reaccionó. ¿Ya está mejor? Sí, de hecho dio el concierto súper bien, ya lo vivimos, ya todo, este... Una guerrera. Todo, todo mejor. Oye, pero bien fuerte porque le dicen a Dulce María, oye, Anaí era una guerrera y la otra, sí, pero yo también estaba enferma, sí, pero Anaí estaba dándolo todo, sí, pero es que yo también que continué los conciertos, ¿no? Le quitaban un poco de mérito a su trabajo, pero qué bueno que ambas ya están en recuperación. Y bueno, también les cuento que también hablamos con Maite Perroni, que nos cuenta de su emoción por este cierre de la gira de RBD y nada más y nada menos que, ¿en dónde va a ser el cierre? ¿Dónde? ¡En México! ¡Feliz! La verdad es que estamos muy, muy contentos porque ese cierre de tour en México es algo que hemos estado esperando y que aparte le debemos a nuestro público mexicano, entonces muy contentos de volver a nuestra tierra y poder cerrar este diciembre en el Estadio Azteca. Oye, que lo van a grabar, lo van a grabar. Sí, vamos a grabar el concierto también en el Foro Sol. ¿Cuál es el tema acompañado? Siempre. Siempre, aquí estamos. Esos videos que les gustaron muchísimo, ¿no? Los besos en pareja, les gustaron mucho. Pues es que el apoyo de nuestras familias fue fundamental porque es una etapa nueva, estamos viviendo todos este nuevo ciclo 20 años después y claro que estamos en una nueva historia cada uno de nosotros por haciendo una nueva familia más grande, solidaria y en equipo y eso ha sido muy bonito. Ah, alguien te emociona cuando hablan de hijos. Sí, aparte, ¿sabes qué? Ver a la mujer en otra etapa, pues es difícil, sobre todo cuando estás en esta industria del entretenimiento. Imagínate para ellos, han pasado 20 años, es toda una evolución y ahora verlas tan consolidadas pues con su familia, con sus bebés y que ellas sean ahora las que te acompañan a las giras, bueno, a mí me emociona mucho y así me verán dentro de poco y voy a venir así de que vamos en vivo. Hola, criaturita, me encanta, me encanta, así que felicidades y esperamos el concierto en México.